Hola, ¿qué tal a todas y todos en el estudio? Pues estamos aquí en las calles aledañas al Zócalo Capitalino, donde se vive una verdadera fiesta. Quiero nada más que se den cuenta la cantidad de gente que sigue llegando a este Zócalo Capitalino para escuchar el segundo mensaje de la doctora Claudia Sheinbaum, ahora presidenta de México. Aquí estamos presentes, ¿verdad, señor? A ver, platíqueme, ¿algún mensaje para la doctora Claudia? Pues que la felicito porque es la primera vez, después de casi 200 años, es la primera presidenta que va a hacer historia, porque el señor expresidente Manuel López Obrador ya hizo historia. Entonces, y yo creo que ha que darle oportunidad a las mujeres como usted, que son capaces y ella es capaz para llevar las riendas del país. Por supuesto que sí, es tiempo de las mujeres, es lo que nos han repetido en varias ocasiones. Aquí están los amlitos parlantes que no pueden faltar en esta fiesta. Hay de todo, Cristal. Platíquenos usted, ¿un mensaje para la doctora Claudia? No, pues que salga, que haga todo bien y que felicidades a Claudia Sheinbaum. Y hay de ella si no hace todo bien, ¿verdad? ¿Usted un mensaje para la doctora Claudia? Pues la verdad a mí lo que me preocupa un poco es las feministas, entonces que no sea algo que esto se salga de control. Eso es lo que más a mí me preocupa, pero en realidad pues esperemos que tengamos esa confianza y vamos a estar orando por nuestra presidenta. Muy bien, pues ya escuchábamos las propuestas que ha mencionado la doctora Claudia, que ella va a continuar con los programas, que es lo que más les importa a las personas con las que hemos estado platicando, que vienen de todas partes de nuestro país. Y bueno, hoy están esperando ya la salida de la doctora Claudia para celebrar con ella este día que es histórico.